Con el fin del ejercicio, los concesionarios apuran las promociones especiales para intentar elevar las ventas, aunque su resultado está siendo desigual a raíz de lo que manifiestan los vendedores obrensanos. En general coinciden en que el año se ha caracterizado por el descenso de actividad, particularmente en la segunda mitad del año, pero mientras unos sostienen que estas promociones han conseguido elevar las ventas, otros indican que pese a que las ofertas son más agresivas, no están funcionando como las de otros años. El descuento medio en la mayoría de concesionarios está en torno a los 3.000 euros, aunque varía en función del modelo que tengan en promoción. También se realizan otro tipo de promociones, como la liquidación de modelos que llevan más de seis meses en stock, con un descuento del 25% o financiación al 0%. El sector intenta así paliar la caída de ventas de este año, que a falta de que se contabilice el mes de diciembre, es de un 24% en la provincia. Así, entre enero y noviembre de este año se vendieron 5.043 unidades, frente a las 6.614 del mismo periodo del año anterior.